listo, ahora sí bueno, veamos el tema del sistema cerrado en el tema del sistema cerrado acá, para el primer parcial ¿qué es lo que sé en un sistema cerrado? es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior pero este puede intercambiar lo que es calor y trabajo entonces acá hay dos tipos de sistema cerrado lo que es el límite fijo y el límite móvil el INGE le llama límite fijo a lo que es sin variación de volumen le llama lo que es límite móvil a lo que son con variación de volumen ¿cuál es lo principal de un sistema cerrado? ¿cuál es su principal característica acá? la principal característica acá sería que la masa es constante es decir, la masa que tiene todo este sistema que se encuentra acá con rojo, los límites nunca sale, es constante es decir, puede que se calienta o se enfríe pero la masa queda ahí dentro eso es lo que hace un sistema cerrado ahora en la parte de acá si estamos cerrados lo que es límite fijo o también conocido si estamos cerrados sin variación de volumen perdón, disculpen no le escuché ya entonces si tienen dudas por favor pregúntanos pero si está su micrófono encendido lo pueden apartar por favor en la parte de acá si estamos cerrados dijimos que en el límite fijo lo que es sin variación de volumen acá generalmente siempre entra lo que es el tema del recipiente rígido o también los tanques ¿no? como grafico es lo que es acá un cuadradito esto generalmente generalmente consta de dos estados termodinámicos un estado inicial y un estado final digo generalmente ¿por qué? porque puede que tenga tres, cuatro, cinco depende del enunciado pero generalmente son dos ahora lo principal de este sistema cerrado acá de recipiente rígido o tanque ¿cuál sería? que es un proceso isocórico es decir el proceso acá siempre es a volumen constante por más que caliente el tanque o lo enfríe siempre será a lo que es volumen constante ahora ¿cuál es la otra característica de esto? es que lo que es tanque en el tema del recipiente rígido o tanque es que no hay trabajo acá el trabajo es igual a cero a no ser que acá lo que es un agitador o una resistencia si ustedes ven que hay esto en el examen hay esto entonces acá si hay lo que es un trabajo o si ustedes ven lo que es esto en el examen entonces acá también hay un trabajo es un trabajo negativo por una resistencia y por un agitador eso lo van a tocar en la próxima ayudantía pero por el momento si el tanque se encuentra suelto sin resistencia sin paleta el trabajo es cero nada más así de sencillo después ¿qué más les puedo decir aparte? como es un proceso a lo que es volumen constante y aparte la masa es constante ¿qué más sería constante? el volumen específico igual es constante entonces en todo recipiente rígido el volumen específico 2 va a ser igual al volumen específico 1 eso como teoría siempre el volumen específico va a ser constante y acá en el tema de la primera ley de la termodinámica vamos a ver lo que es el tema de propiedades extensivas que dependen de la masa y propiedades intensivas que no dependen de la masa la fórmula acá que sería calor total menos trabajo total es igual a la variación de energía interna total ¿cuál es su unidad? kilo caloría pero si yo quiero propiedades intensivas que no dependen de la masa ¿qué tendría? tendría lo que es calor específico menos trabajo específico igual a variación de energía interna específica ¿cuál es su unidad de esto? kilo calcio de cada kilogramo y bueno en el tema del calor puede que sea el calor positivo como puede que sea negativo ¿cómo sé cuándo es positivo cuándo es negativo? si el enunciado me dice que se calienta el calor es positivo ¿no? porque el sistema recibe calor siempre se caliente positivo ¿no? ahora siempre que el enunciado me diga se enfría el calor es negativo ¿por qué? porque el sistema está comenzando a ceder calor entonces calor positivo porque se calienta calor negativo porque se enfrían nada más es lo único que quiero que sepan ¿no? y aparte que sepan la fórmula de cómo ocupar después de esto empecemos al diarama el diarama acá lo van a ver con más canos más después la fórmula les pasé un formulario con casi toda la fórmula que se va a ocupar ¿no? acá son algunas cuantas que puede que ocupemos como el tema de volumen específico calidad energía interna y demás ¿no? así que esto lo vamos a ocupar cuando hagamos lo que son los problemas y empecemos a hacer lo que es el modelo más sencillo que hay esto fue un modelo virtual que el INGEN tomó que se encuentra así ¿no? cuando tomaba en la pandemia tomaba así exámenes con selección ABCD como se ve acá ¿no? entonces empecemos a hacer lo que es este modelo ¿no? en todo examen ¿qué es lo que hago? en todo examen lo que hago siempre es debo leer el enunciado y tratar de interpretar es lo más complicado si yo interpreto bien el problema es netamente mecánico y puro manejo de tabla si yo interpreto mal el problema es más complicado ¿no? va a estar todo mal entonces leamos el enunciado el enunciado me dice lo siguiente me dice que un recipiente rígido ¿no? al decirme que el enunciado que es un recipiente rígido ¿qué es lo que hago yo? hago lo que es mi dibujo ¿no? hago un cuadradito dibujo el cuadradito y sé que ese es el recipiente rígido ¿qué más? dice aparte el enunciado de 1,8 metros cúbicos ¿qué es esto acá? esto acá es el volumen total ¿de qué? de este recipiente ¿no? así que acá ¿qué coloco? que el volumen total del recipiente ¿de cuánto va a ser? 1,8 la unidad metros cúbicos ¿no? muy bien entonces tengo lo que es acá el volumen total del recipiente ¿qué más tengo aparte? contiene vapor ¿sega que contiene vapor a cuánto? a 221 grados centígrados ¿qué me da acá? me da lo que es el enunciado la temperatura ¿no? así que acá coloco lo que es la temperatura del estado termodinámico o acá del estado número 1 acá podemos que la temperatura es igual a lo que es 221 grados centígrados 221 grados centígrados ¿qué más dice aparte el enunciado? dice acá un tercio del volumen está en fase líquida ah perfecto me dice que un tercio de su volumen se encuentra en fase líquida por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? acá lo que hago es decir lo siguiente el volumen del líquido ¿a qué es igual? el volumen del líquido es igual a un tercio lo que acá lo que es un tercio ¿de qué? del volumen total que tiene lo que es el recipiente entonces acá del volumen total ¿qué más dice aparte el enunciado? y el resto en forma de vapor entonces si yo sé que un tercio se encuentra en fase líquida ¿cómo se encuentra el resto? ¿cuál sería el resto? el complemento entonces acá el vapor ¿de cuánto va a ser acá? el vapor es de dos tercios ¿no? que es el complemento ¿y qué pide encontrar acá? determina la calidad y el volumen ¿no? me pide acá encontrar la calidad y el volumen seguramente pide volumen específico claro acá era y volumen específico ¿no? específico muy bien entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es colocar digo acá el estado número uno ¿qué tengo el estado número uno? temperatura con acá lo que es temperatura uno temperatura uno que es igual a ya temperatura uno que es igual a doscientos veintiún grados centígrados ¿no? entonces copiemos esto acá muy bien ¿qué más parte? el volumen de líquido y vapor así que esto acá así que esto acá esta condición la voy a copiar y la voy a poner en la parte de acá lo mismo acá con el vapor esta condición la voy a copiar y lo pongo acá entonces ¿qué es lo que hago ahora? como sé que el volumen total ¿cuánto vale? acá sé que el volumen total vale lo que es uno coma ocho entonces acá lo que hago reemplazar en vez de acá del volumen total ¿qué coloco? uno coma ocho acá en vez del volumen total ¿qué coloco? uno coma ocho ¿no? si ustedes lo pueden calcular ¿cuánto acá sería el volumen de líquido? un tercio por uno coma ocho en decimal ¿cuánto sale ese? cero punto seis ya cero coma seis la unidad sería lo que es metros cúbicos está bien ¿y abajo cuánto sería por favor si lo pueden calcular? dos tercios por uno coma ocho seguramente acá va a ser uno coma dos ¿verdad? si es el complemento sí, está bien muy bien cero acá lo que es uno coma dos perfecto lo siguiente ¿qué es lo que hago acá? debo saber siempre en qué estado me encuentro si me encuentro en vapor saturado mezcla recalentado líquido super enfriado ¿o qué me encuentro? si acá me da lo que es el volumen de líquido y aparte me da lo que es el volumen de vapor ¿en qué estado me encontraría? automáticamente ¿qué digo acá? si tengo lo que es líquido y aparte tengo lo que es vapor yo me encuentro en estado de mezcla ¿no? con eso digo que me encuentro acá el estado de mezcla ¿por qué? porque tengo lo que es el volumen de líquido y tengo lo que es volumen de vapor entonces me encuentro acá estado de mezcla muy bien ¿qué sigue después? si me encuentro en mezcla ¿qué avanzamos en la yuantía 1? o le pasé un video o le pasé un pdf ¿qué hacía maíz si me encontraba estado de mezcla? yo entraba ¿con qué? entraba a tabla con la temperatura entro con esta tabla ¿y qué saco de tabla? saco de tabla lo que es el volumen específico de líquido y el volumen específico del vapor así que acá saco lo que es de tabla su volumen específico tendría acá lo que es volumen específico líquido y aparte lo que es volumen específico del vapor entonces al sustar lo que ustedes han comprado en la fotocopiadora el 252 van a buscar acá en la tabla acá van a buscar una temperatura ¿cuánto? de 221 grados centígrados así que acá lo que hago es buscar en la parte de acá temperatura busco 221 grados centígrados voy bajando abajo tengo 205 222 no hay lo que es 200 pero esta que sería la 242 sigo bajando la tabla abajo que es 241 acá busquemos 221 143 sigo bajando sigo bajando ¿qué tengo acá? 221 ahí se encontró entonces ¿qué saco acá? saco lo que es el volumen específico líquido vapor que sería ¿cuánto? 0,001192 de líquido ¿de cuánto vapor? 0,0843 entonces esto lo copio acá digo 0,001192 de líquido y del vapor ¿cuánto valía? valía lo que es 0,0843 0,0843 entonces es el líquido de vapor y ¿qué falta acá? colocar su unidad la unidad de volumen específico ¿en qué se encuentra? se encuentra lo que son metros cúbicos sobre cada kilogramos o sea acá lo coloque la unidad metros cúbicos sobre cada kilogramos entonces esto acá le quito este color amarillo no sé por qué se hizo sin esto acá sería sin color y que sea la unidad de color negro ya entonces pongo acá de vuelta la unidad y con esto ¿qué es lo que hago? con lo que hago con esto sería ahora encontrar la calidad ustedes vayan a su formulario el cual les pasé acá ¿qué fórmula tengo de calidad? tengo la calidad en función ¿a qué? al volumen específico ¿no? ¿será que esta fórmula acá me sirve? ¿no? si yo ocupo la fórmula acá pongo la fórmula acá y tengo esta fórmula muy bien la pongo acá volumen de líquido tengo volumen de vapor tengo ¿qué falta mostrar acá? volumen específico número uno esto es lo que no tengo y tampoco tengo lo que es esto entonces esta fórmula acá no me sirve busquemos otra fórmula que me pueda servir voy al formulario y busco una fórmula que sería esta fórmula acá entonces copiamos esta fórmula acá y la ponemos en la parte de acá la diapositiva ya estálo ahí estálo acá y muy bien va ahí entonces de acá le harán pregunta ¿tengo lo que es la masa de vapor o la masa líquido? ¿no? no tengo ¿no? pero ¿será que puedo encontrar la masa? ¿a qué es igual la masa? si me fijo de vuelta el formulario la masa es igual ¿a qué? a volumen total sobre volumen específico entonces acá pongo esta fórmula acá a ver esto no esto más arriba esto un poco más inclinado y lo que hago simplemente acá sería introducir voy a introducir lo que es esta fórmula acá ¿a dónde? esta fórmula acá la voy a introducir a lo que es esta fórmula acá en vez de masa quiero colocar volumen total sobre volumen específico ¿no? así que acá vamos a introducir la fórmula copiamos la misma fórmula acá acá lo pongo a un costado y ahora esto sería ya a la vez entonces acá lo que tendría sería lo siguiente en vez de masa que coloco acá volumen total del vapor así que acá coloco lo que es volumen total del vapor sobre volumen específico del vapor sobre volumen específico del vapor abajo tengo lo que es líquido más vapor así que acá digo lo que es volumen total de líquidos sobre volumen específico del líquido y abajo tengo lo que es vapor sobre vapor así que esto acá lo voy a copiar acá y simplemente acá lo que hago es reemplazar reemplazo la unidad que tengo y sacaba lo que es el incisual encontré la calidad entonces acá algo ahí reemplazo lo que es la fórmula que dice acá la fórmula volumen total del vapor cuánto vale es 1,2 esto acá lo copio arriba que me dice abajo volumen específico del vapor cuánto vale es 0,0843 esto lo copio acá y lo pongo acá abajo me dice volumen específico líquido total de líquido cuánto vale vale lo que es un valor de 0,6 sobre volumen específico acá de líquido cuánto vale es 0,001192 esto acá lo voy a copiar y lo pongo acá ¿qué más sigue acá? acá sigue lo que es más continuando a lo ahí arriba cuánto va a ser volumen de vapor 1,2 volumen específico de vapor 0,0843 0,0843 y si lo pueden calcular de cuánto acá sería la calidad esto un poco más para acá y ahora sí entonces pongo acá lo que es la calidad sería es igual esto ¿cuánto sale? si lo pueden calcular calcular me salió 7367.83 7367.83 ¿alguien puede calcular es que acá no puede ser eso ¿por qué? porque la calidad tiene un rango de 0 a 1 o sea que tiene un poco más de 1 a mí me salió 0,027 está más claro puede ser ¿por qué digo eso? se supone que se acuerdan cuando vimos la jugantía número 1 o si han visto el video ¿qué es lo que decía el video? la calidad o el título está en el rango de 0 a 1 no puede ser mayor a 0 pero mayor a 1 no puede ser menor a 0 así que está más lógico eso ¿qué hago después? ya encontré lo que es la calidad ¿cómo encuentro lo que es el volumen específico? ¿con qué fórmula? voy acá al formulario y busco acá la fórmula de volumen específico que sería esta fórmula acá voy a copiar la fórmula y la pongo acá ¿en dónde? en la diapositiva así que acá ocupamos la fórmula de color rojo después que lo que hacemos reemplazamos la fórmula de vuelta y hacemos los cálculos ¿de cuánto es la calidad? 0,027 entonces pongo esto acá ¿de cuánto es el volumen específico acá el vapor? 0,084 3 sería acá ¿y de cuánto acá sería lo que es la calidad? esto acá la calidad 1 sería 0,027 esto acá lo copio lo reemplazo acá y ahora lo que es el volumen específico de líquido ¿cuánto valía eso? 0,001192 entonces lo reemplazo acá ahora ¿cuánto les sale eso? si lo pueden por favor calcular Gracias. ¿Alguien lo está calculando? ¿Cuánto le sale, por favor? 0,0034. Entonces acá lo que es 0,0034, ¿no? La unidad que va a ser metros cúbicos en cada kilogramos, ¿no? Entonces acá. Colocamos la unidad. ¿Verdad ahí? Ya. Y ahí acá lo que es el problema. ¿Qué me pedí a encontrar? Volumbre específico, lo encontré acá. Y calidad. Así que podemos ver acá el examen virtual cuánto era. 0,027, ¿no? 0,034. ¿Sí? O sea, es lo que es el inciso A, ¿no? Entonces acá lo que hacía era marcar el examen virtual. Inciso A y demás, ¿no? Entonces, sí, el examen no es tan complicado. No solamente era. Cuando hay virtual era fácil. Cuando hay presencial es similar, ¿no? Ahorita vamos a hacer lo que es un examen presencial que se encuentra acá abajo. Y van a ver que es lo mismo, ¿no? Es como aplicar este examen, solo que es un poquito más complicado, ¿no? Hacer un poco más. Hasta acá, ¿alguna duda sobre esto? Comenzamos con lo más fácil, para que ir poco a poco subiendo el nivel. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Ya, entonces pasemos al siguiente ejemplo. Veamos acá, el siguiente ejemplo que sería acá. El otro examen virtual acá. Y empecemos a resolverlo. ¿Qué hago acá? Lo que hago acá, primeramente, es leer el enunciado y tratar de interpretar. ¿Qué dice acá el enunciado? Me dice acá lo que es un recipiente rígido, ¿no? Al decirme acá lo que es un recipiente rígido, ¿qué es lo que hago? Automáticamente acá lo que hago es dibujar lo que es un recipiente rígido, como se ve acá. ¿Qué más dice el enunciado aparte? Con un volumen de 2,5 metros cúbicos. Es decir, su volumen es de 2,5, ¿no? Entonces, acá lo que hago es colocar el volumen total, es 2,5, ¿no? Acá colocamos lo que es volumen total, 2,5. Algo acá, 2,5. ¿Qué más dice el enunciado aparte? Contiene 15 kilogramos de una mezcla líquido. Va por, ¿no? Es decir, la masa, ¿cuánto va a ser? De 15 kilogramos, ¿no? Entonces, acá se encuentra lo que es la masa. Colocamos lo que es la masa total, es igual a 15 kilogramos. Masa total, igual a 15 kilogramos, ¿no? 15 kilogramos. ¿Y qué más dice el enunciado? A 75 grados centígrados. ¿Esto qué me quiere decir? Me quiere decir que la temperatura va a ser 75 grados centígrados, ¿no? Entonces, acá lo que voy a colocar, de acá coge lo que es temperatura, y lo pego acá. La temperatura va a ser lo que es 75 grados. Un volumen, una masa, se encuentra acá. Y temperatura acá es 75 grados. Muy bien. ¿Qué más dice el enunciado aparte? Dice el enunciado, el agua se calienta lentamente. Muy bien. Dice que el agua va a comenzar lentamente a calentarlo. Es decir, a este recipiente acá, se comienza lo que es el calentamiento. Mete lo que es el tema del calor. Se calienta lentamente. ¿Hasta cuándo? Siempre el enunciado tiene que decirme hasta cuándo calentar. Por lo tanto, acá lo que hago es lo siguiente. Lo que hago acá sería esto acá. Voy a dibujar de vuelta el recipiente. Lo pongo el recipiente en la parte de acá. Entonces, acá creo que vemos que ese sería lo que es el estado inicial del recipiente. El estado número uno, que se encuentra acá. Y acá sería lo que es el estado número dos o el estado final. El estado dos. Hálo acá. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sigue aparte? ¿Qué más dice aparte el enunciado? Dice que se calienta lentamente. Determine la temperatura. Acá me pide encontrar lo que es la temperatura. Entonces, acá me pide lo que es encontrar temperatura. O sea, acá temperatura dos. Muy bien. Coloco lo que es acá. Encontrar lo que es la T2. Eso no sé cuánto vale. Y bueno, veamos qué temperatura. Tiene que haberme siempre enunciado una condición. ¿Qué condición me da acá? Dice la temperatura a la cual el líquido del recipiente se evapora por completo. El enunciado acá me decía que era una mezcla de qué? De líquido y vapor de agua. Si yo comienzo a calentar lo que es este recipiente, en un momento, todo lo que es acá el líquido llega a desaparecer. Es decir, acá el estado dos, la agua de acá, el líquido, desaparece. Entonces, ¿qué queda acá? Solamente, ¿qué es lo que es tema? El vapor de agua. Oh, está resfriando. Entonces, acá lo que tendría sería lo que es vapor. En todo recipiente queda lo que es vapor. Por lo tanto, ¿qué quedaría acá? ¿Cuál es la condición acá que tendría? Como todo queda vapor, ¿en qué estado me encontraría acá? Me voy a encontrar en vapor saturado. Entonces, acá lo que hago es colocar la calidad dos que es igual a uno y que me encuentro en vapor saturado. Muy bien. Si me encuentro acá en vapor saturado, ¿qué más tengo aparte? ¿Qué es lo que decía el enunciado acá? El enunciado decía acá lo siguiente, ¿no? Si yo veo acá, cuando hemos hablado sobre el sistema cerrado, límite fijo, decíamos que el proceso, ¿cómo era? Era volumen constante, ¿no? Y como era sistema cerrado, como este es un sistema cerrado, ¿qué es lo que decíamos? La masa es constante. Entonces, acá, ¿qué es lo que coloco acá? Coloco acá, primeramente, que la masa es constante. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado. Y como es un tanque o un recipiente rígido, ¿qué tengo acá? Tengo que el volumen es constante. Por lo tanto, si la masa es constante y aparte el volumen total es constante, ¿qué más sería constante acá? El volumen específico, ¿no? Así que acá digo lo que es el volumen específico igual es constante. Entonces, ¿qué condición más tendría aparte? Tengo lo que es el volumen específico 2, ¿no? Yo acá sé que el volumen específico 2, ¿qué es igual? El volumen específico 2 va a ser igual al volumen específico número 1, ¿no? Entonces, acá es igual al volumen específico número 1. Esa es su principal condición acá del recipiente rígido, ¿no? Entonces, ¿hasta acá alguna duda de cómo interpretar el problema? Bueno, entonces, Aoringa, por favor, voy a apagar lo que es la reunión y vuelven a entrar al mismo enlace para que no se corten un rato, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.